Gel cremoso de Arnica Gel cremoso de Arnica que está desarrollado especialmente para promover la libertad corporal y flexibilidad en los movimientos a través de un rico masaje está a un precio regular de 532, pero menos el 15% que tenemos en este periodo, te sale a solo 452 pero no es todo, te llevas un óleo 31 de 10 mililitros totalmente gratis, esta es una gran oportunidad hasta agotar existencias, así que aprovecha antes de que se terminen